En el mundo de Barney, amigos siempre hay En el mundo de Barney, el corazón abrimos ya En el mundo de Barney, vamos a bailar con tu dinopola En el mundo de Barney, con tu dinosaura morado favorito Podrás imaginar, que en un castillo cuidarás Podrás imaginar, que tesoros con pirata buscarás Podrás imaginar, que en un bosque encantado juzgarás Podrás imaginar, que en un último amigo estarás En el mundo de Barney, hay amor que dar entre nosotros Todos juntos, vivimos en el mundo de Barney En el mundo de Barney, en el mundo de Barney